hola bienvenidos a mi canal en el día de hoy les traigo una lista de animales marítimos que a lo mejor no sabían y si están planeando meterse al mar a lo mejor con este vídeo se les quitan las ganas el primer animal en la lista es el pez cabeza de oveja el pez cabeza de oveja tiene unos dientes muy similares a los de un humano e incluso es el pez si tú quisieras tener uno en tu acuario es el que más caro te sale el pez cabeza de oveja nada más va a comer a restaurantes que sirvan ostiones mejillones y precedes incluso se llega a comer a don cangrejo si no paga los impuestos y deja propina al menos 20 por ciento como quien dice solo come puro orgánico el pez cabeza de oveja puede llegar a vivir unos 20 años hoy iba caminando por aquí y me encontré un par de medusas se me quedaron las ganas de nadar pero el clima se ve bonito el segundo animal marítimo es la morena morena de 15 años la morena tiene como dos antenas como forma de nariz tiene muy mala vista hay varias como se dice buceadores que las alimentan pero muchas veces les les come también los dedos porque no puede ver dónde está la comida y cuál es la mano de la persona la morena no respira como los demás peces con la con anguilas ella tiene que literalmente tragar agua para respirar y eso le da como un afecto un poco peligroso también la morena es amiga de los camarones porque lleva muchos parásitos en la piel y los camarones limpiadores ayudan a limpiarla la morena también es el auténtico alien contra depredador porque con una tiene dos quijadas con una quijada muerde su presa y hay una que le sale de adentro de la boca para tragar a la presa el siguiente animal marítimo en la lista es el pez piedra tiene espinas venenosas en las aletas es uno de los animales más letales por su apariencia como una piedra muchas buceadores o submarinistas suelen pisarla con peligrosas consecuencias la siguiente en la lista es la serpiente de la serpiente del mar es más peligrosa que la serpiente teipán su dieta basea en moluscos crustáceos y peces una gota de veneno puede llegar a matar hasta 12 personas su veneno es similar a un ácido ha sido radiactivo porque deshace los órganos como si fuera ha sido un tipo de ácido tóxico el tiburón anguila es un fósil viviente porque en los últimos 300 años no ha cambiado casi nada sigue igualito tiene alrededor de 300 dientes que parecen abujas su dieta es basada en otros tiburones pulpos calamares y peces no siempre traga su presa simplemente la imagino rompe un pedazo y lo traga pero normalmente no no busca los humanos no no hay muchos casos de que coman humanos a menos que de los científicos que los estudian les rompen un dedo o algo así pero en la naturaleza no buscan humanos gracias a dios el siguiente en la lista es un isópodo y vive en las profundidades del mar es un carroñero y ayuda a mantener el océano limpio de impurezas se llama la cucaracha del mar de definitivamente no sabía yo que había cucarachas en el mar y que se miraban así cuéntame en los comentarios cuál fue tu animal marítimo favorito y te atreverías a nadar en el mar de noche hasta luego